Hola buenas, vamos a seguir cavando Vamos para abajo No se ni lo que iba a decir No, hay que utilizar esto Espérate, espérate Vamos a utilizar aquí el de esto El túnel, mira Llegamos hasta ahí Hay que quemar más todavía Hasta el infinito y más allá La música es tan calmada Que te relaja, es como En fin A ver si me acuerdo de los controles Eh Ok No, no, no Gracias. 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 Y no, me ha dado G más, eso. Pues estoy ya yo flipando aquí en colores. Yo creo que sí, ¿no? Gracias. 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 41 Vamos a ver que hay por aquí Para mejorar con dinero Tenemos grado 3 De linterna Armadura Pues vamos a darle a linterna, ¿no? Tenemos aquí de esto Hace que los elementos Colocionados brillen Hostia, eso está guay también Va, esto es un poco De una cosa y de otra He hecho esto Vamos a volver, claro Voy a seguir investigando Vamos a ver A ver aquí donde me deje esto Vamos a ver un beso ahí Hay que iluminar esto de aquí Hostia, ¿verdad? La de antes no la ha encendido, ¿no? Se me habrá ido la olla ¿La ha encendido o no la ha encendido? Creo que no Bueno Que tiene cuidado aquí Por eso mismo Gracias por ver el video ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Hostia, me he pegado Un pinchacito guapo Me voy a dar leñazo a este ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! 2 veces, ehhh, pues no es así, no es así Gracias por ver el video 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 Aquí no brilla nada Estoy ciego No veo aquí que brille muchas cosas Pero igual lo he entendido yo mal, también puede ser Gracias por ver el video 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 Para saber que todo esto está explorado Y a partir de aquí pues ya va un poco abajo Vale Eh... Para que vivimos, da igual Esta visión está ahí Y a partir de aquí 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 Creo que la estoy liando Creo que la estoy liando, ¿sabes? A ver, la cueva está por aquí Ya no veo un carajo aquí Joder, ya tiene que subir ya Mira, ahí hay más de eso ¿Qué? Chicas, no hay nada de esto de aquí Ni así cuando caiga esto Por lo menos no nos va a dejar pasar Si no, ruina ¡Ostras! Alucina, ¿no? Mierda, me he metido sin querer Le da para arriba Y me salió sin querer Vaya tela La que está liando Sí, ya sé que no tengo luz Uh, eso vale bastante Hablar con Fane Está oscureciendo, casi no puedo ver nada A pesar de estar Hecho de luz Regresación y repartitoritina, así no nos perderemos por aquí Vale Es verdad, tío, no se ve nada No sé si hay cosas ocultas o no aquí Porque en un carajo, ¿sabes? Mira, abajo Mando el logro Buscador de cueva Y abajo tenemos otro Abajo tenemos otro de esos Pero si así le va a bajar A ver si puede bajar Porque no vean nada A ver Si lo puedo hacer que baje este Vale Hasta que he bajado esto Que estaría guay pillarlo ya Y así Creo que está ahí Bien Mira, hay una engranaja ahí Es que no veo nada, tío Vamos a hacer esto de aquí Si no Vamos a recargar esto de aquí Y al pueblo otra vez Vamos a vender Vamos a vender Vamos a vender Vamos a vender A ver No, 50 Está bien 50 Atrevo bastante a que podemos mejorar por aquí Mejorar Grado de pica O de mochila Venga, de mochila mejor no Te permite guardar dos gemas por ranura Pierde menos recursos cuando muere Esto no merece la pena Esto es mejor Porque tampoco creo yo Vayamos a morir mucho Pero de hecho todavía no ha muerto Este en verdad era una tontería Estaba tendría que ingrana el paná Bueno, no pasa nada Esto pasa por no lees a ver He visto las dos huecos ahí Y ya están más bolsitas Más bolsitas si me gana En fin Vamos a ver por aquí No a ver qué hay Dios, si hay esto Esto es nuevo A ver qué es esto Es jardín misterioso Otro logro nuevo Habla con Feng Dime, ¿qué es este lugar? Parece oscuro y peligroso Exploremos No parece que crezca nada aquí abajo Apuesto que hay muchos peligros Acechándonos Sí Me aseguraré de tener suficiente luz Antes de entrar No seas tan sosa, vamos ¿Qué es este sitio? Esto es nuevo, ¿eh? No sé, pero ahí hay algo Que me pega a los visos Oh, y a mí también Tío, que viene por mí todo ¿Qué es este sitio, tío? ¿Qué sitio más raro? Mira, me puedo cargar esto Y hay material ahí ¿Me puedo cargar esto? Sí Vale Ah, se vuelve a reconstruir Muy bien Muy bien, para que una gana No Espérate que aquí arriba hay cositas, ¿eh? Mmm, viso nuevo también Vamos a tomar por culo el viso nuevo Soy de nivel Ya me da más dinerito Eh, aquí hay que tener cuidado No quiero perder el dinero, ¿sabes? Dios, qué misteriosa es la música Vamos a ver por aquí Y a ver si hay algo Parece que no A ver por ahí Parece que no Seguro que me dejaré algo Pero bueno Hay un montón de cosas ahí, ¿eh? ¿Esto se puede romper? No, parece que no Ah, mira, ahí arriba había algo Vamos a subir por aquí Ahí en la esquina Hay una Ah, pero por ahí no se puede subir Espera ¿Por aquí? Tampoco Mmm, qué raro No sé Bueno, vamos a subir por aquí ¡Ostras! Se ve a ver si me ha dado, ¿eh? ¡Ostras! ¡Qué rueda! ¡Uh! ¡Qué seradía, eh! Uno de vida Uno de vida Y mal rollito ¡Uh! Me mató Te han hecho chatarra Digo Quita un montón, ¿eh? Bueno Por lo menos uno te lo quita todo Me quito eso Y muero, ¿eh? O sea, no falla Vaya tela Ha sido Quitarme eso De perder Menos recursos Y morir Vamos, todo en uno Parece que me estaba esperando A ver Eh... Pero nada Igual hay que ir más adelante allí ¿Ves? Mira, aquí lo marca como una cosa rara, ¿no? Bueno Vamos a hacer primero el objetivo Y después ya vamos para allá Envejamos allí, ¿vale? Bueno, pues es que espérate Es que creo que hay que coger por ahí a la fuerza, ¿no? Porque esto no se rompe Sí Hay que pillar Hay que ir por allí Pues nada ¿Qué le vamos a hacer? Jarrow Airemos con un poquito más cuidado Sobre todo el caracol ese, ¿vale? El caracol ese es el que... Ah, mira Cuando me atreves los vistas No me lo van a aparecer Claro, porque si no tendríamos farm infinito, ¿no? Se llama eso, ¿o qué? Bueno, eso está bien Vamos a ver por aquí Eh... Mira, ahí había un de eso Un cristalito de esto 30 monedas de oro, ¿sabes? Mi verdad Casi nada Es que está tan oscuro Que no se ve muy bien, la verdad Entonces, pues... No sé Era por aquí, ¿no? Sí Por ahí era por donde no podía coger Es que ahí no llega Y va con doble salto, ¿no? Y aquí... Por aquí estaba el de esos Que parece que ahora no está El maligno Está ahí Uff Espérate Mira, está en el agua Y parece que se está haciendo daño, ¿no? Sí Y aquí de allí No sé si lo puedo matar Es que no sé si lo puedo disparar A que de allí Vale Espérate que por aquí abajo Parece que hay algo Ah, mira Un engranaje aquí Oculto Tenemos ahí Una pequeña recompensa Oculta Lo que me voy quedando es sin luz, ¿eh? Hostia, maldito este Espérate Primero vamos a investigar por aquí Parece que no hay nada He creado Hay tantas cosas ocultas que... Vale, aquí está la salida ya Y por aquí hay algo Parece que no Vale Vale Genial Vamos a encender esto de aquí Y... Vamos a vender Mira Pues tenemos que ir hacia arriba Porque hacia arriba Porque hacia arriba hay otro engranaje De eso No tengo luz Por eso voy a ir a los pueblos No por otra cosa Ya que a mí no puedo Vamos a vender otra vez Esto funciona así Y también tengo un engranaje por ahí A ver Mejora Vamos a mejorar La linterna Por supuesto A ver Aumenta la probabilidad de esquivar Automáticamente desprendimiento de rocas y trampas similares Y esto comentaba La alcance de tu linterna Vamos a pillar esto de aquí Y vamos a volver Mira por donde vamos ya Estamos avanzando bastante Me gustaría aumentar No es el daño Sino Sí, bueno, sí El daño Del pico No es el daño Que es donde se supone que hay que ir Investigamos primero lo de arriba Que hay un engranaje Espérate Que para arriba hay un engranaje Vamos a mirar para arriba ¿Dónde subo? Por aquí parece Eh, lo hago desde aquí O lo hago desde allí Espérate Vamos a hacerlo desde arriba Ah, mira aquí me deja un bichito No vamos a dejarlo Espérate Uy Tienes que tener cuidado Los bichos también dan dinerito, hombre Mira, a ver Y ahí todo es Vale Vale V Noticias V Año V Año V V Año V Año V Año V Año V Año Voy a cargar este de aquí a ver qué es lo que me hace. Voy a cargar este de aquí a ver qué es lo que me hace. Gracias. 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 Pues... a volver se llama. Tengo esto aquí al lado. Esto funciona así. Así que venga. Vamos a vender más cositas. Y vamos a seguir aumentando las cositas que tenemos. Y cuando nos podamos a hacer mejoras, pues a comprar en granada arriba. Vale. mira para aumentar el resto del agua ya que el nivel 6 y ya no incluso nos piden niveles vamos a ir de arriba para abajo tampoco no importa demasiada vez reduce el daño al caer inflige daño aquí en este daño al tocarte mira esto está interesante esto es interesante que más tenemos por aquí esto evita que te dañe la explosión de la bomba este ya tenemos puesto y tengo uno pues vamos a ponernos este así cuando me golpeen pues también le hago daño no estaba no está nada más más seguimos subiendo vale porque tenemos un engranaje arriba porque coger y hay que cogerlo ya porque no se olvide después de se olvida y se queda ahí muerto de risa sabe y eso no puede ser eso no puede ser vamos a ver espérate que no quiero que esto me explote y no pueda coger eso como prota nube aquí hay otro y y y y y y y y y Puede ser Qué raro, ¿no? Vamos a explotar esto de aquí Y vamos a ver que no está aquí Mmm, eso es muy raro, ¿eh? Tenemos agua allá abajo, bueno A ver, dice que hable con... A ver Vaya, ese lugar es lo más extraño Parece que al menos hemos ido a atravesar la primera capa del muro Espero que esta estación pinera esté por aquí cerca Y espero que encontremos algo interesante y sustitivo por aquí Pues esto es interesante de aquí Vamos más para adelante y podemos romper ese tipo de piedra, ¿eh? Así que tampoco vamos a calentarnos aquí la cabeza Hay que recordar los elementos de Metro y Bania Así que... Cuanto escarabajito de esto, ¿eh? Este ya lo hice antes, ¿no? O estoy yo, sí No, voy a cargar el cactus este Pues porque me lo quiero cargar todo, ¿sabes? Y seguimos subiendo, seguimos subiendo El engranaje es donde estará metido Vale, aquí ya hay que ir con más cuidadito El engranaje está ahí arriba Necesito agua Voy a ir por agua Porque no quiero liarla del tof A ver, espera Hay que tener cuidado con las alturas después, ¿eh? Que muchas veces empezamos a cavar Y la liamos cayendo desde una altura muy grande y nos matamos Hay que tener mucho cuidadito con esto también Vale Nada, de que vámonos por aquí ¡Gracias! ¡Gracias! A ver si no tengo que dar tanta vuelta Igual después con doble salto y eso será más fácil Dice que tampoco hay que calentarse muchas cabezas, ¿eh? Vamos a ir al cuchillo Supongo que ahora doble salto aquí Estos los metros de Ibania y doble salto Vamos a vender un poquito A ver A ver A ver cómo cogemos eso Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Vamos a intentarlo, ¿no? Ah, pero los bichos se que vuelven a aparecer Pensaba que no Entonces podemos farmar aquí bastante Vale Hemos dicho que para arriba Nanay ¡Gracias! 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 Vamos a intentar ruby Supongo que será Una mejora, ¿no? Porque tiene toda la pinta Hostia, tío O sea, me da por viripallar y hay un de estos Genial Hay algunos que están escondidos O sea, paso por encima y ya está Pues esto es de la cosa Uff, a ver, espérate Primero mira esto aquí arriba Aquí parece que se rompe algo, ¿no? ¿No? Se rompe, sí, pero no de esta manera No 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 el bicho este al final se recorre el duño entero y aquí estamos la mejora será la del pico no seguramente a ver que mejora es la que hace daño a las paredes puede ser martillo neumático ah vale este es el taladro este es el taladro esto es para las paredes genial vale para esto de aquí y esto también se carga gracias a ustedes y y y y y y y y y Gracias. 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 Amigos. Ahí estamos. Vale. Pues... Me sorprende la maltida un neumatico este. Sí, mira, gasta agua. Yo sabía que gastaba algo. También gasta agua. Vale. Vale. Entonces, tengo la memática. Ahora tengo un neumatico ordenador. Si, me voy a recorrer el duño cuarenta veces, en fin, después de recorrer el duño y hacerme daño ahí por la cara, vamos a ver si podemos ir, no haya dado una puña otra vez. Genial, ya podemos romper estas paredes, hostia, ya había un tío ahí, ¿sabes? Genial, os de parezco adivino, vaya, pues estaba construyendo y reparando cuando de repente me di cuenta de que me había olvidado de mis herramientas, si podías mantener el pico cerrado te daré un documento que parece muy importante, hará tu aventura un poquillo más desafiante, nada más usalo si te gusta reírte del peligro, la necesidad de contárselo a mi hermano, ¿vale? Me alegro saber que he pensado igual, misión de sangre. Arriba, mira que poquito queda para subirse. Y además no tengo luz tampoco ya, así que vamos bien, bien, bien. Vamos a hacer arriba todo lo que tengamos que hacer. Y así ya a vender primero. Hay que hablar con eso ahí. Moneditas guapas. Hablamos con este y después mejoramos, ¿vale? Logré colarme de por debajo del muro y encontré la estación del mampostero, pero aún no es señal de Rusty. Pero venga, ¿por qué alguien en su sano juicio querría excavar tan profundo? No querrás entrar en el territorio licorero, ¿verdad? Ese martinomático destrozará todo a su paso y te llevará a tu destino en un santiamén. Pero pon atención a tu nivel de agua, esa herramienta consume más agua que un marinero o robot en el desierto. Y mucha atención, no quiero que te siga ninguno de esos licoreros enfermos que hasta aquí. Eso es lo último que necesito. Dios, hay que ir allí. Y encima hay una cosa verde. Que eso hará daño seguramente. Y he subido de nivel. Ah, vale. A ver lo que da, me va a mejorar, no sé qué. Vamos a ver. Que sí, que sí. Dame cosas. A ver, nuevo. Este, ¿no? Grado del martillo neumático. Pues el pico este, ¿no? Digo yo. Además hay que hacer el nuevo. Causa daño adicional a los mosaicos de recursos. ¿Y por qué bajo que tenemos? Mejora la velocidad de golpe del martillo. Ah, ha salido otra cosa nueva, espérate. Esto dice, derrama sangre para ganar recompensas. Duplica la posibilidad de tener piedra de sangre cuando los amigos mueren. Pero también duplica el daño que te causan. Bueno. Pues... Pues... Pues, 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 pues... No sé. Realmente tampoco... Este... Este... Realmente también es una tontería. Que me pongo. Vamos a ponernos este. Porque los otros tampoco... O este que no me haga daño. Porque este le hace daño al caer. Bueno. Ya que estamos, nos ponemos eso de ahí. Bueno. Pues aquí se va a quedar este vídeo. Nos vemos en el próximo vídeo. Y... ¡Suscríbete al canal!